Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Seguimos avanzando en temas de integrales. Traemos el tema de integración por fracciones parciales. Para lograr esta separación necesitamos ver que siempre la función debe de ser racional. Entonces, bueno, procedemos de la siguiente manera. La idea aquí es comenzar factorizando el denominador. Es decir, el lado del numerador lo dejamos intacto y procedemos a factorizar la parte de abajo. Me doy cuenta que este denominador tiene factor común primero como x, lo que me quedaría x por x cuadrada más 2x menos 3. Si no podemos hacer ese tipo de factorización, vean el video de factor común. Luego, me doy cuenta que tiene un x cuadrada, un factor aquí, x cuadrada más bx menos 3. Entonces, este factor lo voy a factorizar abriendo dos paréntesis, metiendo la raíz cuadrada del primero, y dos números que multiplicados me dan menos 3 y sumados me dan más 2. Si nos damos cuenta, sería más 3 y menos 1. Puesto que más 3 por menos 1 me da menos 3 multiplicados y sumados algebraicamente me da más 2. Ahí está. Tenemos ya eso de ahí. Ahora, bueno, voy a dejar esto acá. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, la factorización del denominador me va a dar el número de factores que yo voy a poder, para poder separar nuestra fracción parcial. En este caso, va a ser una a sobre el primer factor que es x, más una letra b sobre otro factor que va a ser x más 3, y finalmente otro factor c sobre x menos 1. Como nos damos cuenta, prácticamente esta separación lo que va aquí a hacer es que cada uno de los factores me va a decir el número de letras que voy a tener. Si tengo 4 factores, tendré 4 letras, y sucesivamente. Veremos algunos casos especiales. Ahora bien, vamos a reemplazar y vamos a descubrir cuál es la separación de esta fracción. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos todo, toda esta expresión, multiplicarla por el denominador completamente, que es x por x más 3 por x menos 1. Entonces voy a multiplicar esto por cada uno de los sumandos que se encuentren en esta igualdad. Vamos con el primero. Si multiplico esto por este primero, si nos damos cuenta, por este término, se anula todo el denominador con todo esto. Se anularía automáticamente. Para lo cual, lo que me queda sería 4x cuadrada, vamos a ponerlo aquí, más 13x menos 9. Entonces, esto es igual a... Procedemos a hacer la siguiente, sería este, primer sumando por todo esto, que sería a sobre x, que multiplica a x por x más 3 por x menos 1. Nos damos cuenta que x entre x se anulan, siempre va a haber una anulación ahí, y me queda nada más a por estos términos. Si multiplicamos este término, algebraicamente, me queda como x cuadrada, ya lo obteníamos acá, más 2x y menos 3, ahí está. Después, vamos con el siguiente, que sería b sobre x más 3, que multiplica a todo esto, que sería x por x más 3 por x menos 1. Me doy cuenta que se pueden cancelar estos dos, de esta manera, y entonces únicamente nos quedamos con b, que multiplica a x y a x menos 1. Es decir, me quedo nada más con esto. Y bueno, ¿cuánto me da eso? Si yo tengo ahí la b, que multiplica a x por x menos 1, lo hacemos, me queda x cuadrada menos x. Vamos a ponerlo aquí, es x cuadrada menos x. Y finalmente más c. Cuando yo multiplique más c por esto, se anulará el x menos 1, y me queda c por x por x más 3. Para lo cual pondría yo más c por x cuadrada más 3x. Ahí está. Listo. Ahora procedemos a la simplificación de los términos del lado derecho. Esto lo dejamos automáticamente igual. Y multiplicamos aquí, ¿qué me daría? Me daría a x cuadrada más 2ax menos 3a. Multiplicamos aquí, me daría más bx cuadrada menos bx. Y de este lado sería más c, x cuadrada más 3cx. Listo. Ahora vamos aquí con la parte interesante, que es la igualdad, la igualación, o factorización de los términos cuadráticos. Entonces, estos términos cuadráticos, ¿cómo me quedarían? Si yo factorizo la x cuadrada, me quedaría así. x cuadrada, que multiplica a a, más b, más c. Ahí está con el primero. Vamos ahora con el siguiente. Ahora, voy con los términos de x. x normal, ahí está. Entonces sería, si yo factorizo, sería más x, ahí está, que multiplica a 2a. Menos b, aquí está, y más 3c. Ahí está. Y finalmente, bueno, me queda con los últimos términos, que son las constantes, que nada más hay una sola. Que sería menos 3a. Ahí está, lo pongo así en paréntesis. Ahora, del otro lado, tenemos los términos, a los cuales debo de igualar cada uno de estos factores, para poder, obviamente, tener un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. La primera, que es a, más b, más c. Esto va multiplicado a x cuadrada. Ahora, veamos del otro lado, de la igualdad, y qué número está multiplicando x cuadrada. Nos damos cuenta que el 4. Entonces, lo que debo de hacer, este factor, este sumando, a, más b, más c, me debe de dar 4, para poder igualar, para que todo esto sea una igualdad. Ahora, vamos con el siguiente. 2a, menos b, más 3c. ¿A qué debe de estar igual? Es el factor, que multiplica a la x, potencia unitaria. ¿Cuál es aquí? Sería más 13. Entonces, esto debe de dar 13. Y finalmente, el último, que es menos 3a, debe de dar igual, a la constante, que está completamente sola. De este lado, la constante vale, menos 9. Y listo. Tengo ya, un sistema de ecuaciones, que es lo que quiero aquí, digamos, encontrar, para poder saber, cuánto vale a, b y c, y poder así, separar mi fracción parcial, de mi integral, y poder resolverla, de manera sencilla. Entonces, bueno, todo esto es puramente algebraico, si se dan cuenta. Vamos ahora, a resolver el sistema de ecuaciones. No está tan complicado, puesto que tengo aquí, algunas, algunas ayudas. Vean que el menos 3a, menos 9, lo puedo rápidamente, resolver. Esto sería, menos 9, entre menos 3, es decir, a vale 3. Ahí está. Luego, este 3 lo vamos a meter, en las otras dos ecuaciones, por ejemplo, en la primera, que sería, 3, más b, más c, igual con 4. Este 3 que está sumando, pasa restando, y simplificamos. 4 menos 3, me da 1. Tengo una ecuación, de dos incógnitas. El siguiente, que sería, 2 por 3, la siguiente ecuación, menos b, más 13, igual con 13. 2 por 3, me daría 6. Luego, este 6, pasa restando, 13 menos 6, me da 7. Entonces, tengo ya, mi ecuación. Acá sería, menos b, más 13, igual con 7. Ahí está. Ahora ya, me doy cuenta, que puedo utilizar, ya cualquier sistema. Acá me doy, acá me doy, facilidad, por el método de eliminación, puesto que puedo acá, eliminar rápidamente las b, así, y hacer las operaciones, que son 4c, igual a 1 y 7, 8. Entonces, c valdría 8 cuartos, o lo que es lo mismo, c, vale 2. Y, voy a alguna de las ecuaciones, para encontrar la variable b. En este caso, la primera, que es b más c, igual con 1, c vale 2, y despejamos, sería 1 menos 2, y encontramos, que b vale, menos 1. Y listo. Tengo ya, los valores, que, valen la pena, digamos, ya tener, para saber exactamente, cómo va a quedar, mi separación de fracciones parciales. De la integral, que teníamos al inicio, ahora tenemos, tres integrales. Una vez, separándolo, tenemos, que la primera integral, es a entre x, a vale 3, sobre x, ahí está, diferencial x, la siguiente integral, sería más, integral de, b, que en este caso, vale menos 1, ahí está, y bien, podemos tener este menos por más, y ya automáticamente, acá, simplificar el signo, entre, x más 3, ahí está, diferencial x, y finalmente, más c, c vale 2, es integral de 2, sobre, x menos 1, y listo. De la, integral que tenía yo al principio, nos damos cuenta, que ya tenemos, una buena simplificación, para poder resolver esto, que es lo más fácil, ya para resolverlo, si nos damos cuenta, todas estas son básicamente, funciones de logaritmo, puesto que para, poder hacer esto, lo que hacemos es, pues, ir separando las constantes, es decir, sacamos constante, por ejemplo, aquí, el 3 saldría, y me quedaría, dx, sobre x, el 1, aquí sale, bueno, no se pone, y me queda, arriba nada más, dx, sobre 3, y este 2, también puede salir, de la integral, y me quedaría acá, el diferencial de x, ahí está, ahora nos damos cuenta, que, para hacer estas integrales, como les había mencionado, tiene que ser sustitución, u sería, igual a x más 3, y derivada de u, sería, diferencial de x, de aquí, igual manera, v sería, x menos 1, y derivada de v, sería, diferencial de x, como lo vemos, entonces, el cambio de variable, nos llevaría, a lo siguiente, esta integral, queda intacta, dx, sobre x, y esta, hacemos un cambio de variable, el cambio de variable, sería, en lugar de dx, poner du, tal como lo hemos hecho acá, y en lugar de x más 3, sería u, y de este lado, sería 2, y lo mismo, en lugar de dx, sería dv, y abajo, eso, es reemplazado por v, listo, podemos ya, saber cuánto equivale, sería 3, logaritmo natural de x, ahí está, menos, logaritmo natural de u, más 2, logaritmo natural de v, más la constante c, ya que es una integral indefinida, ahora entonces, regresamos el valor de u, aquí sería, u vale, x más 3, entonces, puedo ya poner, x más 3, y aquí puedo poner ya, el valor de v, que es, x menos 1, regresando, el cambio de variable, y listo, tendríamos ya, nuestro resultado, de la integral, obviamente esto, es una respuesta, clara, y también tenemos, opciones alternativas, por ejemplo, aquí lo podemos dejar, de esta forma, sin ningún problema, pero también, alguna respuesta alternativa, es utilizando las propiedades, de los logaritmos, cuando utilizamos, las propiedades, de los logaritmos, esto se puede transformar, por ejemplo, vean que este 3, lo que haría primero, es pasar, voy a poner, una respuesta alternativa, aquí abajo, logaritmo natural, de x cúbica, acuérdense, que hay una, una propiedad, de logaritmo, que me dice, que yo si tengo, un logaritmo aquí, de vamos a suponer, una función, u, a una n, esta, este n, puede pasar aquí, multiplicando, al logaritmo, así, entonces, esta propiedad, la aplicamos aquí, aquí, de esta manera, también, bueno, lo vamos a dejar así, sin ningún problema, logaritmo de, x más 3, y finalmente, esta también puede aplicar, sería más, logaritmo natural, de, x menos 1, esto al cuadrado, y más la constante c, ahora entonces, de esto podemos saber, que esto de acá, se aplica a una propiedad, que es la de la división, y me puede quedar, de la siguiente manera, me puede quedar, lo voy a poner aquí, sería, aplicando a estos dos, la propiedad, del cociente, o la división, para logaritmos, me queda, logaritmo de a, que es logaritmo, de x cúbica, sobre, este logaritmo, que es x más 3, ahí está, me queda esto, y luego tenemos, un más, logaritmo natural, de, x menos 1, al cuadrado, más e, ahí está, ahora me doy cuenta, que estos dos logaritmos, se están sumando, entonces, bien lo puedo agrupar, con la propiedad, del logaritmo en producto, logaritmo natural, de, x cúbica, que multiplica, a, x menos 1, al cuadrado, sobre, x más 3, más, la constante, esta sería, una respuesta también, viable, y alternativa, a lo que tenemos, aquí abajo en negro, y listo, de esta manera, queda nuestra separación, por fracciones parciales, viendo ya un poquito más largo, el método, iremos repasando, con ejercicios, para poder entender, ese tipo de ejercicios, este tipo de ejemplos, entonces, bueno, lo dejamos por aquí, espero les haya servido el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video, por las redes sociales, y regalarnos un like. y regalarnos un like.